Y así como esta organización nace en 98, y hay que decirlo también, que tuvimos bastantes problemas para incorporar la ida indígena. Muchas veces se piensa, cuando nosotras vivíamos como mujeres indígenas ahí, y no nos sentíamos representadas por el concepto de ruralidad. Nosotros dijimos, necesitamos que seamos indígenas. La tierra nosotros no la vemos como simple tierra, y llegamos y pasamos. Cuando nosotros vamos a un lugar, le pedimos a nuestra madre tierra para que las semillas produzcan, o sea, todo el viento, la tierra, los bosques, todos tienen dueños, tienen seres que habitan ahí, y nosotros merecemos respeto. Entonces, esa es una de las cosas que ellas a veces no han entendido, pero yo creo que por el paso de los años ya han comprendido que también en esta lucha no podemos estar solos. Tanto mujeres campesinas como mujeres indígenas estamos hoy en día luchando por conservar nuestras semillas. Tenemos una campaña en la que fue impulsada en el año 2001 del Foro Mundial de Porto Alegre, y gracias también a esta diánsa que tenemos como vía campesina. Para nosotros es muy importante, como mujeres indígenas, como mujeres campesinas, que vía campesina es una organización mundial y que hoy en día ha tomado el tema de la no violencia contra las mujeres del campo, que sabemos que existe y que no lo podemos negar. Y por eso, para mí, es muy importante esta organización, nuestra organización, que vía campesina lo esté asumiendo. Otra de las cosas que quisiera decir es que también debemos tener, no, muchas veces se piensa de que los indígenas, hoy en día en Chile sobre todo se nos dice, porque el Estado con su proyecto de desarrollo nos ha dividido. Nos dicen hoy en día, pero si ustedes, ¿para qué quieren tanta tierra? Si yo he visto de ellos a los indios no hacen nada, son borrachos, flojos y ahora somos tarotistas también. Y siempre nosotros hemos dicho, nosotros necesitamos recuperar esos territorios que están en manos de los grandes latifundistas y en este caso ahora las grandes empresas transnacionales y que nos quieren expulsar, que nos quieren avasallar, que nos quieren reprimir con más fuerza, que nos quieren que sigamos siendo más justos. Quisiera también decir que en estos famosos programas de desarrollo hoy en día como también el Estado nos motiviza a nosotros como mujeres indígenas y sobre todo en el uso de nuestros trajes. Hace tiempo atrás caminada por una comunidad y ahí un tremendo retreo que decía, mira cómo progresa Chile. Y salía una mujer mapuche vestida con nuestros trajes y con una gran sorpresa. Y además, abajo había algo escrito con un marcador y decía, libertad de los presos políticos. O sea, qué contradicciones, ¿no? Por un lado el Estado dice que nos reconoce hoy en día como gran cosa, que dice que somos diversos, que reconoce la interculturalidad. Cuando decimos un mapuche lo que nos hace hacer ese Estado es tratar de la relación nacional en nuestra lengua. ¿Eso es ser intercultural? ¿Eso es respetar, digo yo, a nosotros como pueblo, en este caso como pueblo mapuche? Y para finalizar quisiera decir que es importante el tema de las alianzas entre mujeres campesinas, mujeres indígenas y también la alianza con otros movimientos campesinos, indígenas y religiosos mundiales. Y por esa misma razón que estoy acá, porque he formado parte de día campesina. Y bueno, decirle a todos que esta linda rabia que nos convoca acá, tiene que animarnos para seguir luchando. Entonces, temo, cada uno de ustedes, hombres y mujeres, somos todos importantes, somos todos valiosos. Y como dijimos, las alianzas son tan importantes. Yo creo que cada uno de nosotros es una semillita y que tiene donde el lugar se vaya ahora, después del encuentro tiene que esas semillitas germinar. Y germinar con buena energía para que otro mundo, otro mundo sea posible. Muchas gracias.